9 de la mañana con 4 minutos muy buenos días muchas gracias por acompañarme y por sintonizar zona 3 noticias comenzamos cara a cara hoy este lunes 5 de abril con el arranque de las campañas en los 125 municipios del estado las candidaturas a el congreso local y pues algunos comentarios y algunos problemas que hubo el fin de semana con la sesión del IEPC que se retrasó hubo confusión en el arranque de campañas todo este tema lo vamos a comentar hoy en cara a cara y como primer invitado para abrir el programa vamos a tener con nosotros a Juan José Frangé candidato a la presidencia municipal de Zapopan por movimiento ciudadano y en el segundo la segunda parte del programa vamos a platicar con Mónica Montaño coordinadora del observatorio político electoral del centro universitario de ciencias sociales y humanidades para comentar los pormenores de este arranque de campañas que comenzó como decía de alguna manera medio confusa el fin de semana el domingo y que bueno formalmente comienzan a solicitar el voto los candidatos comienzan las campañas agárrese y prepárese para dos meses de espoteos de mensajes de visitas de candidatos de guerra sucia va a haber de todo en esta campaña todo esto lo vamos a comentar hoy en cara a cara te agradezco mucho que me sintonices te recuerdo el teléfono de whatsapp 33 18 80 76 41 y también mi cuenta en twitter en arroba j en el omelí y pues bueno no perdamos más tiempo y vamos a empezar cara a cara para platicar con Juan José Frangé no le cambies noticia análisis y debate eso es cara a cara información de primera mano en voz de sus protagonistas cara a cara con Jonathan Lomelí cara a cara la entrevista bueno pues como les decía inicio de campaña si le agradezco mucho a Juan José Frangé candidato a la presencia municipal de zapopan por movimiento ciudadano que nos acompaña en cabina buenos días Juan José bienvenido qué tal buenos días Jonathan un gusto saludarte gracias por la invitación y a todos tus radio escuchas un abrazo bien Juan José oye a ver a qué horas te levantaste hoy cinco de la mañana cinco de la mañana es mi horario normal para ser el primer día siempre tengo la costumbre levantarme muy temprano y esto me ayuda a darle mucho avance a las cosas oye Juan José a ver yo tengo que hacerte una pregunta antes sobre el inicio de las campañas y me llamó la atención que tú fuiste el único que leyó su discurso en el arranque de campaña por qué por qué por qué leíste un discurso decidiste hacerlo así te lo sugirieron y a qué se debió déjame decirte yo creo que en todo lo que me ha tocado trabajar en que me ha tocado en coparmex en la cámara restaurantera en chivas yo creo que hay hay que definir cuáles en cuáles les y en cuáles no les no yo creo que es un evento bastante emotivo bastante importante y bueno pues si te da la seguridad esto es cada quien no si te da la seguridad pues obviamente tú decides si lo lees o no lo lees no este yo creo que era algo para mí muy significativo y tratando de no perderte sobre todo ese mensaje que yo quería mandar oye y tú lo escribiste o te lo escribieron no yo lo escribí claro así resúmeme en una línea en una frase cuál es el mensaje principal de ese discurso bueno zapopan está presente no yo creo que ese y la otra es que tenemos dos líneas que es la de terminar este cuidar lo que hemos hecho defender lo que hemos hecho y segundo este lo que vamos a hacer el mensaje de las niñas y de los niños el mensaje de la continuidad oye jose que te dicen tus asesores tus spin doctors que es el término gringo no de estos asesores que se encargan de cambiar todo lo que es negativo de manipularlo y hacerlo positivo o de cambiar las versiones pero dicen tus spin doctors sobre la campaña que tienes que hacer o sea tienes que sonreír más tienes que acercarte además a la gente cuál es como el principal consejo que te dan tus asesores o una bronceadita para que te asocien más con leemos no déjame decirte la verdad a mí me encanta estar con la gente yo creo que los asesores de tengo dos equipos de asesores y esos asesores yo soy una persona que me gusta escuchar que me gusta que la autocrítica me gusta que también pongan sus puntos de vista y de ahí yo tomo mis decisiones no si hay que estar más cerca de la gente pues me gusta estar cerca de la gente no pero yo creo que hay gente profesional que te da tus consejos tus tips para poder este estar mucho mejor yo no soy una persona que me sienta que sé todo me gusta mucho preguntar me gusta estar este cómo me ven porque muchas veces detrás te ven diferente y voy sumando todas esas situaciones de de consejos de de especialistas no y yo te digo realmente mucha gente dice porque no estás cerca de la porque no estás más cerca de la gente no a esa parte nada cuando fue la última vez que estuviste en la mesa colorada pues hace en la en la intercampaña en algunas reuniones chiquitas que estuve con los líderes allá oye y este bueno eso sobre dices dos equipos de asesores cuántas personas son en tu equipo de campaña entonces más o menos pues en mi equipo de campaña lo que es la parte de la compañía que no me maneja toda la parte estratégica y luego tengo pues los que están en mi equipo de campaña que serán la casa de campaña no los comunicadores unos siete gentes que están directamente pequeño sí 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 directo oye cuál es cuál es el presupuesto que les dio el ipc para su campaña ahorita en sapo pues mira nos dio aproximadamente casi obviamente tienes que quitar nosotros estamos quitando el 30 por ciento pero son como 5 millones 100 mil pesos porque quitan el 5 es para multas lo guardamos por cualquier tipo de cosas no para que no pase las violaciones a la ley que prevén que se pudieran así es pero que así llegaron este guardadito es para multas por todo lo que podamos pues sí por si te entumes bueno entonces menos las multas oye y sobre vamos a entrar en materia juan jose sobre las propuestas en tu opinión y cuál es el problema más urgente ahorita para resolver en zapopas vamos a entrar en materia yo creo que son varios no digo obviamente el problema más urgente y lo pide la gente lo es una necesidad de la gente por la parte de la seguridad no creemos que es una parte importante pero la otra también es la reactivación económica no yo lo giraría y en seguridad también tienes obviamente que meter mucho la parte de las mujeres no claro oye a ver pero la seguridad que no se ha hecho o que no ha sido suficiente para arreglar el tema de la seguridad porque este ha sido un compromiso y un problema no solamente de la anterior administración con pablo sino de la anterior y la anterior es decir llevamos más de una década con un problema sistemático que que tú harías distinto en el tema de la seguridad porque si el proyecto es continuidad digamos no no déjame decirte realmente le hemos apostado desde la administración pasada la seguridad somos la mejor policía de la zona metropolitana y cuando no una de las mejores a nivel nacional yo creo que los elementos que el número de elementos que tenemos nosotros cuando entramos había ciento veinticinco patrullas hoy hay setecientas patrullas teníamos mil quinientos elementos hoy hay dos mil seiscientos elementos y eso ha mejorado los indicadores claro los indios han bajado pero también recordemos recordemos que esto es un una una carga histórica que venimos en que hay delitos recordemos que la policía de zapopan es preventiva o sea nosotros agarramos al delincuente y lo ponemos a disposición del estado ya de ahí se va el delito federal o el delito local no entonces nosotros hemos invertido muchísimo en capacitación elementos y ahora vienen cosas muy interesantes no hay algún punto concreto en la seguridad claro te voy a decir algo que está muy interesante yo creo que nos tenemos que meter mucho ya tenemos todo ese equipo vamos a reforzar obviamente lo que son ciertos aspectos que hemos hemos tratado pero yo te diría estamos una de las cosas que se pretenden hacer es un escuadrón águilas de acero que es un escuadrón de drones tenemos que empezar a utilizar la tecnología que se hacen en otros países del mundo no entonces un escuadrón de drones literal un escuadrón de drones definitivamente eso va a ser algo súper interesante te permite te permite en tiempo real estar quien ya tiene un escuadrón de drones en qué ciudad o de dónde toman el modelo aquí no aparecía el recuerdo que en nuevo león había algo el bronco que compró un mega dron que después fue un desastre no esto viene yo creo que en otros países en europa ya se está usando está utilizando en el que yo sepa en la república mexicana no hay no hay y vamos a hacer punta de lance en eso es complicado digo técnicamente habría que revisarlo pero es complicado porque un drone te puede volar 30 a 40 minutos máximo y yo no sé qué capacidad de andar sobrevolando 30 a 40 minutos qué capacidad de vigilancia puedan tener o sea habría que revisar quién te está asesorando en esa propuesta bueno hay especialistas hay compañías que son especialistas en esto nomás decirte que hay drones que te recorren hasta 100 kilómetros en el vuelo autónomo con el vuelo autónomo y tú tendrás una yo creo que mira el problema de la seguridad es grande creo que zapopan es de los mejores en la zona equipados en la zona metropolitana en sueldos en equipamiento somos el número uno de la zona metropolitana no el tener 700 vehículos el tener 2500 elementos pero ahora sí hay que empezarle con la tecnología este no todo este o sea te diría algo yo creo que habrá este lugares donde si tú metes tecnología metes este esas partes que hoy no están usadas en México empiezas a cortar los problemas de seguridad hoy antes de irnos al corte tengo un minuto pero a ver nada más déjame claro en el tema de seguridad déjale claro los radioescuchas que si puedes hacer tú por la seguridad y que no porque luego nos dicen no pues yo hice mi mejor esfuerzo y es culpa de la federación o el estado no está persiguiendo pero que si puedes hacer y que si no puedes tú y no está en tu competencia como presidente municipal mira nosotros nosotros lo que hacemos es la prevención no o sea definitivamente reforzara que el ciudadana las ciudadanas y los ciudadanos estén seguros no y lo que y realmente eso es lo que hacemos no nosotros detenemos al delincuente y cuando es un problema ya de otro tipo de que compete a otras dependencias como el ejército y todo eso ya cuando se habla de drogas y eso bueno pues lo manejamos o la guardia nacional no por ejemplo en el caso de andares cuando hay un tiroteo no funciona el c5 no siguen en tiempo real a los delincuentes tardan llegar la policía allí sí es responsabilidad del municipio o no no yo creo que sí ahí sí en ese en ese sentido sí no tenemos un problema todavía entre tanto con las cámaras del estado y casi como las cámaras de zapopan que es otro tema que vamos a reforzar y se está arreglando o sea este tema ya está en proceso por eso no lo tengo como algo de campaña no como las propuestas de campaña pero yo te diría este en zapopan o sea cinco por ciento en tal delito es mucho o sea nosotros deberíamos vivir en paz y realmente lo que sí te digo es que en el caso de las a las a estas cámaras son importantes porque te permiten contra el y que vaya la señal al c5 y en ese momento te das cuenta no entonces yo creo que en tecnología estamos bien hemos ido avanzado mucho pero nos falta nos falta entonces la prevención pues es hasta un punto no te voy a poner un caso tenemos gente te parece perdón si vamos a un corte porque ya me está viendo laura ahorita con los ojos vamos a un corte y regresamos para seguir con el tema de la seguridad y sobre todo la propuesta de la reactivación económica no le cambies la agenda de jalisco se escribe sobre esta mesa continuamos cara a cara en el 91.5 zona 3 cara a cara la entrevista 9 de la mañana con 36 minutos gracias por seguir con nosotros en cara a cara 33 18 80 76 41 el teléfono whatsapp arroba jn lomeli y ya está con nosotros mónica montaño coordinadora del observatorio observatorio político electoral del centro universitario de ciencias sociales y humanidades doctora en ciencia política aquí le agradezco que me acompañe en cara a cara bienvenida doctora gracias buenos días bueno doctora a ver y me gustaría comenzar a comentar el arranque de las campañas un arranque confuso te explico muy brevemente cómo ocurrió todo el viernes el sábado citan a sesión en el ipc se alarga la sesión más de la cuenta y hay confusión porque el arranque de campañas no podía darse formalmente sin sin que se aprobaran en sesión del instituto electoral las candidaturas y pues bueno esto genera inconformidades críticas de los propios candidatos que al final me parece que lo que va a desembocar es en mucha judicialización de en tribunales de todos los procesos y reclamos de los candidatos pero bueno cómo viste el arranque de campañas los discursos de los de los este de los que iniciaron esta confusión del ipc con qué te parece mónica si precisamente como comentas es un arranque de campaña típico pareciera que el ipc está rebasado a pesar de que bueno son los mismos puestos que que se han renovado en hace tres años efectivamente yo veo estas elecciones con mucha tendencia a ir a los tribunales a hablar de multas a hablar de registros no aprobados pues tenemos por ejemplo a los candidatos a gobernador de guerrero en pausa no esperando una resolución como comentas en zapopan algunos candidatos iniciaron campaña y ya se les ha advertido que esto pudiera generar una multa otros iniciaron y además muchos lo han agarrado como también me parece se han agarrado de allí para empezar a hacer críticas denostar y lo que ya se llama este discurso medio de guerra sucia no es decir muy mal arranque porque da pretextos uno para judicializar y dos para que empiece a haber acusaciones gratuitas y se consen y se empiece a desviar la atención en esos temas y no en las propuestas de los candidatos sí ese es el problema de siempre claro sobre todo porque a estas alturas seguimos hablando de las reglas electorales no seguimos enfocándonos en qué cosas están violando no de la ley electoral para una campaña justa y eso es muy lamentable porque lo que a los ciudadanos les interesa es tener propuestas para mejorar sobre todo como estas elecciones son locales los servicios municipales no ahí se deberían de enfocar más los las propuestas de mejora y yo siempre he sostenido que una campaña nos ayuda a los ciudadanos a entender a quién vamos a castigar a quién vamos a premiar a partir de la administración pasada entonces sí sólo algunas campañas como en mesa colorada tuvieron el tema del agua que creo que es un problema que está afectando ahorita la ciudad otros candidatos iniciaron a la medianoche o sea eso también fue algo novedoso no iniciar fiestas al minuto de haber iniciado el día de y arranque de campañas que fue el domingo entonces bueno también algo muy importante son las redes sociales están pautándose muchos contenidos por el mismo tema de pandemia y que a pesar de que estamos en una emergencia sanitaria todavía si hubo algunos mítines aunque aunque con cubrebocas pero sin sana distancia con distancia pues algunos y algunos pero pero no dejaron a las empanadas ponerse junto a los templos y los arranques de campaña fueron frente a catedral o sea sí exacto ahí hay intereses mejores hay prioridades en las campañas oye y que en tu opinión cuál es la particularidad de esta de esta de estas campañas aquí a nivel local sé que las hace distintas de otras en otro momento tienes alguna lectura al respecto pues mira ya ves que ya se ha hablado mucho de que lo más particular de estas campañas va a ser el contexto de la pandemia pero también yo creo que se trata de una re un reacomodo de la clase política en partidos nuevos son muchos partidos o sea son 12 partidos políticos que están compitiendo algunos en coalición otros en otros no eso también causa confusión no porque algunos partidos van juntos en unos estados y en otros no eso va a generar sin duda un desinterés y un hartazgo por parte de los ciudadanos que ya no saben si un partido es diferente de otro bien porque en un municipio se muestran como contrincantes y en otros estados van en coalición no entonces sí creo que se trata de unas elecciones donde la clase política se está reacomodando para seguir ahí a pesar de que sus partidos están en crisis pero reacomodando de de reacomodados de que ese por ejemplo un fenómeno que a mí me ha llamado la atención mucho no sé si tú tengas la misma impresión mónica ya te estoy tuteando este es el chapulineo el fenómeno de la plaga de chapulines hay un ejemplo que me parece sobresaliente que habría que ponerlo en el cuadro de honor de chapulines y es el de luis munguía de puerto vallarta diputado local por mc que por paridad no le dan la candidatura a la alcaldía de vallarta se va a morena estaba viendo antes de venir para acá el anuncio en donde dice creo en el proyecto de lópez obrador no le dan en la opción y después se va al partido verde a contender por la alcaldía y ayer el iepc le dice no no procede tu candidatura entonces se quedó sin sin candidatura pero a ver ese es un tema luis munguía pero sergio chávez si ustedes recuerdan que también por cierto ahorita les doy el dato le quitaron la candidatura el iepc en sesión porque no cumplió con los requisitos sergio chávez de morena te acuerdas era priista compitió y fue alcalde por mc y ahorita quiere ser alcalde por tonalá aunque está en suspenso su candidatura o sea qué onda con el chapulineo es es particularmente acentuado en esta elección hoy o siempre ha sido así qué impresión tienes ahora es mucho más hay más chapulineo hay más sí según un análisis que hicimos en el observatorio en 2018 si hubo este fenómeno que bueno es cambio de partido en campañas obvio todos se van a partidos políticos que tengan posibilidades de ganar y sin duda has tocado un tema fundamental el tema de la paridad ha hecho todavía más común que se cambien que los hombres al no poder tener una candidatura que le toca a las mujeres por la ley pues tienden a cambiarse más ese es un punto y el otro es sin duda el fenómeno de morena no que en 2018 arrasó con el sistema de partidos o sea pri pan prd están en la cuerda floja tanto que van hasta en la alianza no entonces eso ha generado que los partidos los candidatos de estos partidos que buscan seguir en la política y sobrevivir pues cambien tan fácilmente de ideologías no sí y ahora tú que tú qué respondes o qué piensas de esta este argumento que a mí me lo dan un día sí y el otro también en esta mesa y es lo que pasa es que lo importante son los individuos y el proyecto y la propuesta no el partido no yo no creo que no porque se ha demostrado que en los países de américa latina donde hay más este tipo de de comportamiento que en algunos casos se le llama transfugismo es el término más de la ciencia política aunque se ha usado en contextos específicos es cuando hay poca institucionalización de los partidos cuando un partido político es débil no tiene estructura no tiene un programa como tal es cuando se da más este este fenómeno eso para mí es una es una debilidad porque quiere decir que no tenemos partidos políticos sólidos con un programa a largo plazo y lo único que tenemos son individuos que bueno saben hablar saben venderse ante los candidatos ante los ciudadanos a veces y pues lo que buscan es un proyecto personal porque cómo se puede arreglar eso es decir debería estar legislado y prohibir pero ya yo siento también que de repente ya estamos sobre regulados y con exceso de leyes que ni siquiera se cumplen debería ser una cuestión ética deberíamos reducirnos a dos partidos nada más cuál sería una alternativa para acabar con este fenómeno que si es un problema no si es un problema y que tiene que ver con la institucionalidad de los partidos políticos al tener partidos políticos débiles que sólo funcionan como plataformas electorales y no como plataformas de gobierno o sea en europa lo que hay son programas de gobierno a largo plazo no una visión de cómo se tiene que hacer la política y gober y gobernar y lo que pasa aquí es que sólo tenemos partidos que son plataformas electorales corto plazistas que responden a las encuestas del momento la preferencia del momento tienes culpa que pase eso pues en parte de la clase política porque quiere decir que no sea profesionalizado como tal se sigue viendo solamente que hay que prometer pero nadie está pensando en cómo cumplir o cómo hacer programas de largo plazo en la ciudad o en el congreso no sólo se está viendo cómo ganar una elección y la mayoría de los candidatos es lo único que han se han profesionalizado en hacer en hacer buenas campañas para prometer pero que no han dado el siguiente paso de ver la ciudad a largo plazo todo mundo promete pero nadie se preocupa por cómo cumplir si por eso es que tenemos en jalisco desde el 95 un una crisis en cada elección intermedia en cada elección intermedia se pone en en duda el el partido del gobernador y por eso hemos tenido una alternancia tan oye vamos claro y ahorita justamente quiero después del corte hablar de ese tema de la hegemonía de mc te voy a dar algunos datos pero a ver antes de una pregunta breve mónica doctora en ciencia política cierto de director del observatorio electoral de la udg es decir empapada y claridad en la geografía política del estado la tienes tú en este momento al 5 de abril ya tienes claro por quién vas a votar no imagínate entonces qué vamos a pedirle a los demás así no pues si no lo tienes claro tú entonces imagínate el ciudadano promedio sí sobre todo porque como dije al principio creo que se trata de una visión plebiscitaria del voto que es castigar o premiar no y desgraciadamente hay elementos que si uno quisiera premiar de algunos partidos pero justamente eso vamos a hablar y de la apuesta de movimiento ciudadano por seguir en el poder o la planadora de morena repite en jalisco y se lleva la joya de la corona que es este estado de jalisco la zona metropolitana vamos a un corte y regresamos con más mónica para comentar justamente este escenario escucha siente disfruta zona 3 información y música en equilibrio 91.5 de fm el domingo 6 de junio méxico vivirá el proceso electoral más grande de la historia 15 gubernaturas 500 diputados federales 1907 diputados locales y 30 alcaldías serán un total de 21 mil cargos de elección popular ese día más de 48 millones de mujeres y alrededor de 45 millones de hombres ejercerán su derecho a elegir a sus gobernantes mediante su voto zona 3 estará presente para llevarte todos los detalles de las elecciones más grandes de la historia en el 91.5 fm y a través de sus redes sociales zona 3 noticias zona electoral un buen diálogo genera puntos de acuerdo hagámoslo cara a cara continuamos en zona 3 91.5 cara a cara la entrevista 9 de la mañana con 51 minutos seguimos con mónica montaño coordinadora del observatorio político electoral de la udg y estamos hablando sobre este arranque de campañas y a ver otro punto que quiero abordar contigo mónica movimiento ciudadano va o lucha se juega en esta contienda su superioridad o su hegemonía no solamente en la metrópoli sino también en el congreso si recordamos mónica con emilio gonzález márquez el pan justo en esta elección intermedia perdió a la metrópoli y la mayoría en el congreso el propio pri con aristóteles sandoval justo en la elección intermedia perdió la la metrópoli y la mayoría en el congreso digamos ha sido una constante tú crees que ahorita movimiento ciudadano pierda y ocurra lo mismo y pierda la metrópoli y mayoría en el congreso cuál es tu lectura si yo creo que si va a sufrir un castigo quizás no perder todos los municipios pero si se visualiza un crecimiento de morena en municipios clave entonces quizás no pierda todo pero vaya a perder y también en el congreso porque si tenemos unos electores jaliscienses que no son leales no no se han identificado con un partido de una manera tan profunda como para perdonarle quizás algunos errores de administración según las encuestas que hubo en 2018 ese llamado voto duro que es la lealtad ha disminuido muchísimo en jalisco así y aunque se piense que jalisco es la cuna de movimiento ciudadano digamos su bastión más fuerte al momento de ver estos números realmente no lo es no es como guanajuato con pan en guanajuato si hay un voto duro por el pan hay una identificación total entre el ciudadano y el partido y aquí en jalisco tenemos votantes que seguían más por campañas o por individuos no tanto por una lealtad a la a la ideología de los partidos y esto hace que podamos tener una tendencia por partido preferencias o que sea justamente muy complicado predecir el resultado sobre todo tenemos un 20 por ciento de indecisos y ahí es donde van la mayoría de los partidos nuevos y un indeciso lo mismo vota por morena que por el prio que por el pan no mc no sobre todo no por los partidos tradicionales eso es algo muy claro el perfil del indeciso es en contra de partidos tradicionales y lo que va a buscar es partidos nuevos por eso pues podemos entender la el auge no de tantos partidos novedosos que tenemos ahora en jalisco son muchos y entonces hacia ellos va este las campañas de estos partidos nuevos o sea el futuro futuro somos redes redes sociales progresistas al menos lo que suene medio distinto ya eso representa una opción más atractiva no hoy dice aquí víctor olivares dice hola buen día me puede explicar por qué lo llaman las elecciones más grandes de la historia son las más grandes de la historia porque desde hace algunos años lo que se ha hecho es tratar de que las los votos de los estados a nivel local de alcaldes y gubernaturas sean en las mismas fechas no antes cada estado tenía elecciones diferentes no supongamos el caso más conocido es el de baja california que el gobernador duró dos años porque duró dos años porque ya lo que quiere hacerse es que todas las elecciones sean en la misma época en la que se elige por presidente e intermedias federales entonces si también la siguiente elección van a ser todavía las más grandes de la historia porque cada vez más están alineando más estados a que voten el mismo día y por eso es que se han incrementado desde que me acuerdo ya hace varios años son las más grandes de la historia siempre no eso es lo que nos han dicho también en 2018 porque lo que se está haciendo es emparejar el mismo día para que todos los estados votemos en cuando se vota por presidente que se llaman concurrentes y cuando se vota de manera intermedia cada tres años claro oye y decías explícame un poco más este término que usaste hace un momento de que morena arrasó con el sistema de partidos a qué te referías con eso hay un estudio que demuestra como desde el pacto por méxico que hizo enrique peña nieto donde si te acuerdas parecía muy muy bonito no todos los partidos se unen con el pri para votar estas reformas estructurales necesarias para el país necesarias para el país entre comillas y a partir de entonces hubo un quiebre con el votante el votante se decepcionó de este comportamiento de los partidos y es ahí donde se inicia y se ve muy claro en la gráfica un descenso de la lealtad partidista entonces al momento en que ajá al decir desalineación partidista en el momento en que todos empiezan a aparecer lo mismo los ciudadanos empiezan a desconfiar cada vez más de los partidos y lo que tenemos es ahora una gran insatisfacción con los partidos tradicionales entonces surge morena a pesar de que tiene los candidatos de otros partidos pero surge como una marca distinta y lo que pasó en 2018 fue que terminó con la tradicional el tradicional bipartidismo bipartidismo pri pan que nació con el con fox y hasta y en nivel de jalisco también teníamos un bipartidismo pri pan y entonces llega morena a reconfigurar y casi a poner en crisis a estos partidos o sea el pacto por méxico como el detonante del knockout que sufrieron los partidos tradicionales y que de hecho me parece que aquí en jalisco pues también se refleja este este fenómeno por eso también asciende movimiento ciudadano a nivel local y asciende morena a nivel nacional no así es fueron llenando huecos ante esta decepción de los partidos ya más tradicionales tanto que están en coalición no es increíble de hecho creo que repiten el error en con esta alianza de va por méxico en donde están prd pan y pri juntos o sea que es como voten no voten por nosotros y la mejor manera de hacerlo es ir juntos no y es que creo que no entendieron que bueno cuando el pri era el partido hegemónico y que siempre ganaba en todas las elecciones el pan y el prd se aliaron y pudieron ganarle al pri en algunas elecciones o incluso en chiapas eran todos contra el pri para lograr la primera alternancia entonces en ese momento si funcionó estar todos aliados contra el partido hegemónico pero creo que ahorita ya es otro momento porque morena va comenzando tiene un gran líder a nivel presidencial que genera simpatías que tiene aprobación entonces el unirse no va a generar los mismos resultados que cuando se unían en contra del partido hegemónico oye hablábamos hace un momento del chapulineo como una característica creo que otro fenómeno pegado similar es este tema de la gente que está de digamos de la farándula que se va a la política y pero creo que hay más desinterés de hecho se me está acabando el tiempo mónica es una lástima me queda un minuto pero cierra con un breve comentario hay más desinterés en en el proceso en esta ocasión que en otras sí sobre todo las siempre en las intermedias va a haber menos interés ahora con la pandemia va a ser todavía más difícil y la saturación de tantos partidos va a generar mucho cansancio entre los ciudadanos pero bueno yo los exhorto a los que nos estén escuchando a que vayan a votar a castigar o a premiar al partido que está en el gobierno y que les ha dado buenos o malos resultados ese sería tu consejo si vamos a votar y a castigar o a premiar a quienes están haciendo bien su trabajo bueno pues ahí está mónica montaño coordinadora del observatorio político electoral de la udg te agradezco mucho que me hayas acompañado interesantes los puntos de vista que nos compartiste muchas gracias por la invitación y saludos a tu auditorio bueno pues ahí está esto me parece que apenas comienza son las campañas es el primer día hábil de campañas prepárate para dos meses va a seguir en medios en redes sociales el golpeteo la información y pues la propaganda de todos los candidatos estamos en campañas te agradezco mucho que me hayas sintonizado yo soy jonathan lomelí y nos escuchamos mañana a las 9 de la mañana con más en cara a cara ha 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 ha